Hola amigos, soy Javier Albarrán y los invito a ver mi entrevista aquí en ADNoticias. ¿Quién es Javier Albarrán? Bueno, Javier Albarrán es un joven que ha estado trabajando ya desde la sociedad civil. Llevamos ya cinco años más o menos con una asociación que se llama Nuevo Comienzo, que justo hemos tratado de empoderar a los jóvenes para que tengan participación real en la política. ¿Cuál es tu color favorito, Javier? Pues ahorita es naranja. No me digas que es naranja, ¿no? No, mira, la verdad el que más me gusta y casi siempre uso es el negro. Pero yo creo que ahorita ya por estos motivos, pues el fosfo. Muy bien. ¿Tienes mascotas? Sí. Tengo un perro, se llama Max, le decimos Tomás. ¿Por qué le decimos Tomás? Contesta. Es un bulldog muy bonito, gordito, chonchón, ya grande. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues yo creo que, mira, en la carrera estuvimos viendo, estuvimos viendo varios y justo había uno que hablaba sobre el tema de, se llamaba, se llamaba, se llamaba El Sur y el Norte. Era un libro muy de izquierda, pero la verdad me gustaba mucho. ¿Eres de izquierda? Sí. Orgullosamente de izquierda. Podrán decir mucho que soy de universidad privada y fifí, pero yo siempre he sido de izquierda. Pero en el tema social, justo poder como el despertar las conciencias de muchos jóvenes que últimamente nos han estado escrito, nos han escribido, perdón, justo para decirnos que quiero formar parte, no tanto de Movimiento Ciudadano, sino de decir, a ver, siempre nos han gobernado los de siempre, siempre se pasan la batuta, que si el prín, que si el pan, en este caso morena, ¿no? Al final de cuentas, hay muchos que siguen siendo los mismos y no nos han dado ningún resultado. ¿Cuál es tu gusto culposo? Peso pluma. Muy bien. ¿Tu canción favorita? No necesariamente Peso pluma. Ah, ok. ¿Canción favorita? Híjole, no la he pensado, ¿eh? No la había pensado. A ver, déjame ver mi lista de Spoty. La de Yawi. La de Yawi. La del nuevo. Mira, a ver, mis canciones favoritas del 2023, la más escuchada fue Lady Gaga y después la de Bad Bunny, la de Titi, me preguntó. ¿Cuál es tu gusto?